pues ya llegado era ya se queda la ley de la y suscríbete aquí aquí a mi canal sí muy bien amigos y amigas para mí es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy el día de hoy aquí tan bonito tan preciosa como ya saben yo soy el jm y el día de hoy les voy a presentar un top 3.3 de los mejores páginas que tengáis que puedes ver me lo recomiendo un amigo y yo se los recomiendo a ustedes para medios de educación para que el señor youtube el señor youtube no quiera bloquearme como siempre como siempre señor youtube tranquilo tranquilo señor youtube yo ando aquí pacíficamente así que muy bien amigos y amigas si se dieron cuenta tenemos otra cámara grabar ya otra vez como antes está mejor calidad así que espero y lo disfruten igual que yo y iniciemos iniciemos con este vídeo muy bien amigos y amigas antes antes de comenzar quiero mandar gracias a ustedes por su apoyo porque siempre han estado ahí conmigo y muchas gracias realmente se les agradece de todo corazón realmente estoy muy 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 feliz y muy contento de compartir con ustedes estos pequeños minutos que son diez minutos porque youtube me pide diez minutos es que diez once doce minutos no importa no importa esto lo hacemos por diversión lo hacemos por pasatiempo y para divertirnos igual que con ustedes así que eh divertirnos juntos si muy bien amigos antes de empezar quiero mandar saludos a am aurora que me hizo dos dibujos yo voy a mostrar el primero este 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 soy yo y este es am aurora ahí dice ahí dice mi nombre ahí dice mi nombre y dice el de ella muchas muchas gracias a aurora por este dibujo está está muy bonito a mí a mí me gusta mucho y de hecho es el que tengo aquí de de foto de perfil de youtube este este sí me parezco bueno ahorita no pero antes tenía el cabello largo y traigo traigo mi camisa roja igual que igual que el dibujo sí pero pero no solamente esto esto estos los voy a pegar aquí atrás para que se vean aquí así por ejemplo este dibujo de aquí atrás esos dos que se ven ahí blanco y negro los hizo angelo y colabore con ella hace unos dos meses menos de dos meses dos meses hicimos un vídeo ya hoy ella es mujer sí sí y bueno y también me hizo este otro dibujo este soy yo ahí se ven no nos parecemos somos como almas gemelas sí y este es ella ah no no mentira estas son las opais 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 y esta es am aurora así que muchas gracias y acá acá hay un cuarto de opais yo creo que este cuarto es aquí esta puerta que hay opais opais ahí adentro por eso lo tengo que tapar con ánimas para que no se den cuenta que hay opais ahí sí yo lo sé yo lo sé yo lo sé yo vivo ahí yo duermo ahí así que muchas gracias am aurora voy a pegar tus dibujos en el siguiente vídeo para que ya 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 parezcan ahí pegados parezcan ahí pegados y si quieren enviarme imágenes dibujos yo muy agradecido muy feliz y muy contentos yo los voy a estar pegando aquí en mi pared así que si quieres enviarme dibujos recuerda enviarme una imagen mía o cualquier anime y tu firma así que lo espero en mi correo donjhm3 arroba gmail punto com lo dejas aquí abajito se los voy a poner por el asunto de dibujo o manga o anime de todo tipo sí anime de todo tipo dibujo así así que se llame así que se llame así bueno y si no mandamelo por privado de mensaje de facebook aquí abajo les dejo siempre les dejo mi canal mi perfil personal de facebook así que pueden dejarlo ahí pueden dejarlo ahí yo muy feliz y muy contento de eso yo muy contento muy bien amigas y amigas ya se hizo muy largo este vídeo ya lo rellené mucho así que gracias a todos por su apoyo este estos dibujos los voy a pegar en mi pared así que envíenme dibujos aquí a mi a mi canal y yo los voy a pegar para que lo vean en el próximo vídeo y les voy a dar las gracias y los créditos a ustedes ¿por qué? porque ustedes hacen este canal así que muchas gracias por eso muy bien amigos y amigas ahora sí ahora sí sin más que tardar bueno ya ya nos tardamos mucho vamos a empezar con este top 3 por fin por fin vamos a empezar con este top 3 en el puesto número 3 está ya no es una página ya es una página donde puedes descargar una aplicación para tu celular y puedes ver tu celular yo lo tengo aquí si se ve si se ve este rojito y son las imágenes que salen ahí lo voy a abrir tantito para que para que lo vean para que vean que no es mentira aquí se puede mostrar también en el vídeo que que es la aplicación rojita ya está cargando ahí está es el menú principal lo voy a tener que censurar porque youtube el señor youtube siempre me censura muchas cosas así que eso es lo que es esta es una aplicación muy buena muy buena me gusta mucho no me han pagado no me han pagado money para promocionarlo pero si es una buena página si tienes internet lógicamente vas a poder visualizar días de los que quieras la mayoría de los clientes se encuentran aquí o puedes ir buscando por que van agregando día con día o semana a semana y etcétera lo único que no me gusta o la desventaja que tiene es que cuando ingresas a un vídeo al momento de salir y si no sales con la tecla de esta aplicación te saca de todo la aplicación es una desventaja que tiene no es porque yo sepa no es porque yo sepa es que me lo contó un amigo me va a contar un amigo así que amigos y amigas si quieres esta aplicación te lo voy a dejar en la descripción del vídeo así que ahí lo puedes descargar yo lo tengo así que descarguen ustedes también yo lo sé en el puesto número 2 en el puesto número 2 se encuentra una página sí que sí que sí que es tan raro que no diga punto com eso está curioso no me había dado cuenta de eso apenas ahorita que les voy a dejar el link aquí en la descripción del vídeo pero 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 la ventaja que tiene este juego es que está en HD pueden ver aquí uff me encanta me encanta me encanta esta aplicación muy bien ok ok lo voy a guardar sí también tiene series completas vamos a ver qué tipo de series tiene serie completa un solo vídeo bueno no importa no importa voy a tener que censurar muchas cosas ok amigos y amigas este es el puesto número 2 vamos al puesto número 1 1 1 en el puesto número 1 se encuentra www.id.tv o tv les voy a dejar el link en la descripción también para que lo vean no se desanimen para que lo vean ustedes porque porque este se gana el puesto número 1 muy fácil y muy sencillo porque tiene para visualizarlos en alta calidad y no solamente eso tiene desde sin censura vamos a ver sin censura para que para que le den una probadita una pequeña probadita aquí todos estos son sin censura a quién no le encanta el negra sin censura a mí me encanta el hentai sin censura esta es akura bueno sí y no solamente eso sino que también tiene eh cosplays y japonesas si si eres un fetiche como yo de japonesas lo vas a entender vamos al inicio vamos al inicio a ver qué tal y es eso muchachos es es eso por ejemplo aquí hay japonesas muy bien muy bien amigos y amigas este es mi top 3 de esta semana tenía mucho que no hacer un top 3 bueno sí ya lo había hecho pero no importa hacía mucho que no se los presentaba así que antes de finalizar con este video quiero mandar unos saludos quiero mandar un saludo a Lili Evans que comentó hay un poco de video en este relleno eh sí yo lo sé eh sé que mis videos son la mitad de relleno y la mitad información de lo que digo así que perdonen perdonen por eso deben entenderme deben entenderme que que esto lo hacemos por pasatiempo sí ok un saludo a Lili Evans y muchas gracias por tu comentario me hizo el día o sea me puso feliz también un saludo a a edmundo de son fuertes pero de alguna manera hay gente a quienes les gusta este tipo de anime imágenes y pues ni hablar hay de todo saludos un saludo edmundo de muchas gracias por tu comentario y si es cierto a todo el mundo le gusta diferentes tipos de anime a mi me gusta el kentai eh sé y oye no 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 el yaoi no el yaoi no el yaoi no yaoi no yaoi no ya no por favor bueno le eche las colegialas no me gustan las colegialas sé también un saludo a un saludo a Juan David por si lo estás viendo che también un saludo a Sol Mikasa por Usagi que dice a mí este me gustó uno que era feo para mí fue ensai después de verlo estuve bastante tiempo sin mirar yaoi muy bien amigos amigas reto reto aceptado la semana que entra voy a ver este anime a ver el anime de ensai a ver si es cierto veamos si es cierto este anime que dice ah por la olvidación que hice de sensative pornograph odio el yaoi porque no tiene censura si hubiera tenido censura a lo mejor hubiera soportado un poquito más un poquito más por favor por favor por favor ok ok amigos amigas un saludo Sol Mikasa y muchas gracias por comentar y acepto el reto voy a ver voy a ver este hentai fue ensai ensai lo voy a anotar para verlo muy bien amigas espero les haya gustado el video dale like dale like suscríbete y nos vemos nos vemos en el próximo video yo voy a seguir grabando aquí un video eh anime bueno un videojuego así que dale like suscríbete nos vemos nos vemos en el próximo video no 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 te voy a hacer porque voy a seguir grabando videojuegos si si yo lo se jajajajajaja jajajajajajaja meschi jajajajajajajaja ¡Ahhh!